Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Marcelo, muy buenos días. Nos piden Nasdaq, DAX, Oro, SP, Nasdaq, WTI, Intraday. Nos aclaran. Ya, perfecto, Jaime. Euro dólar. Nos piden dólar mexicano. Ya vamos a ver un poquito. Lo que sí te adelanto es que no estoy tan informado con respecto a lo que está pasando en México, pero le vamos a hacer un poco análisis técnico. Libra dólar. Lo vamos a considerar sí o sí porque hay movimiento en... Estuvo en movimiento en la Libra. Ya, está pasando, se está poniendo harto con el tema del Brexit. El gobernador hoy día en la mañana del Banco Finland estuvo haciendo declaraciones diciendo que... Que se me olvidó decirlo en el audio. Diciendo, ¿cómo fue que dijo? Ah, que tiene herramientas para seguir apoyando el mercado. Lo que podría incluso hablar de tasas de interés negativo. Que era algo que ya se estaba hablando, se estaba especulando bastante, que ya era más o menos un hecho. Y lo vuelvo a reafirmar. Entonces, eso siempre le da un poco de estímulo y afecta también a la Libra. ¿Ya? Ya, y nos piden también el dólar real. Que está aquí. Ya lo vamos a ir viendo. Perfecto. Ya, muy bien. Con respecto a... Primero, la análisis de noticias. Lo comenté. No, les voy a repetir lo que sale en el audio. Les recordamos que a todos los clientes deben llegarle un audio de mercado en la mañana. En la tarde va a depender del tipo de cuenta que tengan. Pero en la tarde llega a los clientes Plus y VIP. Pero en la mañana todos tienen que llegarle. Por tanto, si al momento de hoy no les ha llegado, comuníquense con su usuario de inversiones para que revisemos el tema y puedan ser agregados correctamente. ¿Ya? Porque ustedes también tienen que tener que agregar contacto y cosas por el estilo. ¿Ya? Para que más o menos los sepan. Además de eso... Bueno, debería llegarle ese audio sin ningún tipo de problema. Y dependiendo del tipo de cuenta, es la cantidad de audios que les va a llegar. ¿Ya? Si ustedes son clientes nuevos, el proceso demora una o dos semanas. ¿Ya? Por tanto, si ustedes llevan poquito tiempo, no se asusten que pronto les vamos a contactar. Yo probablemente les mande un correo con las indicaciones de lo que tienen que hacer. ¿Ya? Bueno. Lo adelanté hoy día en el audio. Hoy día a las 11 de la mañana tenemos la venta de vivienda de segunda mano. El dato más considerado más importante por el mercado. No hay mucho dato. Hay a las 11 y media comparecencia de Powell. Importante siempre va a ser porque Powell a veces deja caer algunas frases que son relevantes. Pero sin embargo, no se espera ningún movimiento y ningún anuncio importante. Por tanto, no es que esté afectado tanto al mercado. Por tanto, cuando hay menos noticias... ...está muy bueno para hacer análisis técnico. Vamos a partir con los principales índices. Lo comenté en el audio. El mercado lo que tiene que hacer es cerrar bajo los 3.300 puntos. ¿Cuál es el problema? El problema es que ayer cerró bajo eso. Sin embargo, durante el día fue mucho peor la sensación. Porque hubo un momento en el cual tuvimos los 3.200. ¿Ya? Muy cerca de la media de 100 periodos. Sin embargo, se dio la vuelta durante el mismo día. Rebotó un poco. Y hoy día está de nuevo con volatilidad. No está muy claro en los panoramas. De hecho, está subiendo un poquito. Y se está tratando de buscar nuevamente los terrenos 3.300. ¿Esto qué nos dice? Que no hay fuerza suficiente de momento para seguir cayendo con fuerza. Con fuerza. Sin embargo, lo que debemos preocuparnos es que la tendencia... ...todos estos últimos días está así. ¿Ya? Incluso puede ir variando un poquito el ángulo y todo, pero está a la baja. Por tanto, la tendencia en estos momentos, de los últimos días, ha sido a la baja. Cada vez que operamos al alza, por supuesto, vamos a estar en contra de la tendencia. Si no gusta buscar mercados baratos, siempre va a ser bueno poder comprar acá. A pesar de todo lo que ha pasado, no ha habido ningún analista, por lo menos de todo lo que yo he leído y me he informado de otro tipo de análisis y cosas por el estilo, que esté proyectando caídas de importante mercado. Hablo de caídas de un 30%, un 40%, un 20%. No hay nadie que esté hablando de eso. Netamente se está hablando de correcciones. De hecho, Pablo Gil ayer hizo un seminario bien grande donde mostraba, en términos de velas mensuales, las alzas del mercado. Y como esto está en una etapa correctiva, que tiene mucho rango de caída, pero sin embargo, no perdería su tendencia al alza. Y en la postura de lo que hemos hablado, puede tranquilamente seguir corrigiendo, pero está en una etapa correctiva. No es que el mercado vaya a caer y se vaya a golpear por el coronavirus como se tenía al temor antes, por lo menos hasta ahora. Sin embargo, el mercado está con volatilidad. Probablemente hoy día me entraba en compra y en venta. Es muy probable que esté con mucha volatilidad. No tenga una tendencia clara, al menos el día de hoy. Sin embargo, si notamos, ya hace un rato empezó a meterse dentro de este canal lateral. Y lo más relevante va a venir donde haga la ruptura, por lo menos en estos minutos. ¿Qué utilizaría yo en el SP? Utilizaría este canal, no tanto para operar el canal, ya este es un poquito más lateral. No usaría tanto este canal para operarlo, sino más bien para cuando rompe. Por ejemplo, si el SP empieza a romper y empieza a superar esta zona de máximos, entraría en compra, con el stop loss dentro de este canal. Más que moverme dentro de este canal, hay que ver, por supuesto, cómo se comporta. Pero buscaría más que nada salir de esta zona. En realidad, esto no es un canal porque no está muy bien formado. Pero sí es una zona importante. Entre los 3.280 y los 3.250. ¿Por qué razón? Porque si empieza a subir sobre esto, se empieza a meter sobre los 3.300. Y eso es muy relevante para el SP hasta el momento. Es un punto importante para el SP. Así que debemos tener ojo con eso. Por tanto, si vamos a entrar en compra, podríamos entrar en compra con un stop loss bajo este nivel, bajo los 3.250. Si vamos a entrar en venta, sería ideal que esperara un pelito más arriba, ya cercano a los 3.290, algo por el estilo, 3.280, que se puede dar en 5 o 10 minutos más, buscando caídas, poniendo stop loss en los 3.300, 3.315. Para buscar un nuevo ataque a esta zona de los 3.200, ya. Puede que hoy día no se dé, pero es muy probable que el mercado esté aguantando que haga algo como esto, como esta zona de acá, ya, donde rebota, tiene un ligerio rebote, aguanta un poquito el precio y después puede seguir cayendo, ya. Los aumentos son los más esperados porque la tendencia continúa a la baja, ya, así que ojo con eso. El Nasdaq tiene un panorama, un pelito más alcista que el que le están dando en Pursos. Se notan las velas, ya, este tipo de vela con cuerpo arriba está marcando un poquito más de alza y esto también le podría dar un nuevo impulso al SP, ya. ¿Por qué razón? Porque a pesar de que hay coronavirus y se teme el confinamiento de Europa, los que más ganaron terreno cuando hubo confinamiento fue precisamente la empresa tecnológica. De hecho, hay empresas tecnológicas que, francamente, tuvieron una locura de ganancias, ya. No sé, Amazon se esperaba, no recuerdo bien la cifra, pero se esperaba como un dólar por beneficio o por acción y sacó como nueve, una cosa por el estilo. Que era una multiplicación absurda, que nunca pasa eso, que siempre a veces está, no sé, al doble de lo esperado, pero que haya multiplicado tantas veces el resultado, nunca había estado, ya. O no es que nunca, la verdad es que pasa muy poco, sobre todo una empresa tan grande. Y así se vio. Entonces, los que tienen más impulso en este sentido, el Nasdaq, el Nasdaq se metió nuevamente sobre los 10.900. Recordamos que ayer, a pesar de que estuvo bajo esto, cerró sobre los 10.900. También se mencionó en el audio de cierre mercado de ayer. Por tanto, no se podía hablar de una caída muy importante, ya, porque está en todo este nivel de acá, sobre los 10.900. Entonces, la verdad es que el Nasdaq tiene más pinta alcista que bajista, ya, y esto podría arrastrar las bolsas, podría ser el principal puntapié, ya. ¿Qué podríamos hacer? Si nos gusta un stop loss acotado, podemos hacer ahora un stop loss en los 10.985, buscando alzas. O si nos gusta un stop loss con un poco más de rango, podríamos dejarlo en los 10.890, 10.900. Ya, es un stop loss que nos da más espacio, buscando alzas. ¿Buscando qué tipo de alzas? Bueno, primero va a desear toda la zona entre los 11.000 y los 11.100. 11.130, una cosa por el estilo, que está esta zona de acá. ¿Ya? Si podría dejar un stop loss, o sea, un take profit de los 11.130, sí, absolutamente. Pero incluso es más recomendable que dejar un take profit, tener el take profit e irlo subiendo, igual que el stop loss. Si la tendencia no acompaña, ya que el Nasdaq es muy tendencial, podemos ir subiendo el stop loss, que sería lo ideal, y el take profit también. Porque va a testear esta zona y si las noticias empiezan a favorecer un poco, tranquilamente podría subir a todo este nivel de acá. Ya, acercarse nuevamente al 11.300 o algo por el estilo. Sobre todo teniendo en cuenta que el Nasdaq es de recuperación bastante rápida. ¿Ya? Así que, ojo con eso. Eso es lo que podríamos hacer en cuanto a índices norteamericanos. El DAX. DAX, una vela absolutamente bajista, un cierre muy muy fuerte. ¿Por qué está cayendo más las bolsas europeas que las norteamericanas? Principalmente porque el confinamiento que se prevé ahora es para Europa. Si bien esto le afecta a Estados Unidos, cuánto le afecta no es tan relevante. Ayer Estados Unidos fue una parte de Europa y fue otra parte del tema de los bancos, ya que se mencionó ampliamente ayer. El tema de los bancos, financiación del terrorismo y todo este tipo de capitales que la verdad que habla muy mal de los bancos en general. Esto también afectó a Estados Unidos. Lo relevante es que el DAX rompió esta tendencia al alza, ya. Y estuvo aguantando toda esta zona de acá arriba, los 13.400 puntos sobre los 13.000 y hizo una ruptura. Ya, el panorama es un poquito más complejo para Europa y es probable que en un mediano plazo haya más caídas para el DAX. ¿Por qué razón? Porque Alemania aún no hace anuncios de nuevos confinamientos más importantes, ya como lo ha hecho Reino Unido, pero ya está evaluándolos. Entonces, de haber aún más confinamientos, podríamos ver nuevas caídas en el DAX, sobre todo el DAX que todo movimiento, tanto al cita bajista, lo potencia muchísimo. Ya, en el corto plazo, me está mostrando que está aguantando estos precios los 12.600, ya. Ojo con esta estrategia. Lo que normalmente hace esta estrategia cuando las medias móviles exponenciales están muy juntas, porque aquí tenemos la de 18, la de 40 periodo y la de 5 muy apegadas. Lo que normalmente hace el DAX es, primero, alejarse un poquito, como por decirlo de manera chilena, toma vuelo y después corta para algún lado. No siempre, pero normalmente es una buena señal. Una buena señal, por ejemplo, que hace... ¿Dónde se puede ver? Acá. Tampoco. Es como que hace unas cosas de testeo de estos movimientos. Sube un poquito y hace una ruptura. Y esta ruptura normalmente es buena. En este caso, por ejemplo, fue de 0.74, que no es mucho. Pero a veces hace un 2 o un 3% cuando hace ese tipo de figuras. Sin embargo, Yo esperaría, de acuerdo al estocástico por lo menos, podríamos ver recuperaciones ya en el DAX. ¿Qué valdría la pena hacer en este momento en el DAX? Tener una compra con un stop loss en los niveles de 12.530. Si nos gusta un stop loss con mucho más rango. Ya porque lo menciono siempre, porque hay clientes que no les gusta usar stop loss. Y siempre les vamos a recomendar usar stop loss. Siempre, siempre, siempre. No hay otra forma correcta de operar. La verdad que yo diría en cualquier plazo, pero eso va a depender un poco de la estrategia. A menos que hago value in B, sin algo por el estilo. Pero la verdad que no encuentro muchos argumentos para no operar con el stop loss. Por tanto, si no les gusta que les tome el stop loss rápido y dejar un rango amplio, el peor de los stop loss estaría acá. Ya, en los 12.480. Ya. ¿Buscaría algún rebote? ¿Dónde? Podríamos ir a acercarnos a los niveles de 12.800 como mínimo. Ya que toda esta zona de acá. Incluso está a los 12.900, dependiendo de cómo se ve comportando el mercado. Buscando algunas recuperaciones, arrastrado más que nada por el Nasdaq. De que ir a depender, básicamente, de las noticias. Si Alemania no empieza a hablar muchísimo de confinamiento o algo por el estilo, podría recuperarse en uno o dos días. De lo contrario, podríamos ver mercados bajistas. Ahora, esto para el día de hoy. Ya. Obviamente, va a depender de lo que marca la tendencia. Pero, en el plazo de unos días, es muy probable que la tendencia se continúe a la baja para Europa. Para los índices europeos. Ya. Para que tengamos en consideración. Y como estamos buscando rebotes bajo, o sea, contra la tendencia, siempre es recomendable tener un stop loss acotado. Ya. Ahora, si buscamos caídas, tendríamos que buscar un corto ahora con stop loss en los 12.700. Ya. Eso como para ir buscando las caídas, va a depender de qué es lo que marque la estrategia, que está bastante plano ahora el DAX. Por lo tanto, no podemos hablar de una señal clara en este momento preciso. Ya. Pero les recomiendo ir viendo esta estrategia, que es bastante buena para analizar el DAX en corto plazo. ¿Se me queda algún índice importante? No, al base de 2000 no lo vamos a considerar. Ya, vamos a ir por las divisas. Eurodólar. Eurodólar continúa en el mismo canal que habíamos mencionado el día de ayer. Ya, este mismo canal que está aquí en rojo. Ya, está siendo levemente bajista. El euro está golpeado por el tema del coronavirus y esto está ayudando un poco al dólar. Ya. Por tanto, por esto el euro ha perdido un poco de terreno y está en una tendencia más bajista. Está en la zona baja del canal. Por tanto, por gestión de riesgo, sencillamente, yo buscaría más compras que ventas en este momento en particular. Compras, por ejemplo, con stop loss en los 1.16.9. Ya, 1.16.8 si le gusta un stop loss muy amplio. Y take profit en estos niveles de 1.84. 1.18.4, perdón. Ahora, como la tendencia está levemente a la baja, tendría cuidado con esto. Por tanto, bueno, en realidad el stop loss se ha acotado. Ya, sino... Lo más conveniente cuando uno opera con tendencia, uno, es tener un stop loss acotado y lo otro, e ir ajustándolo. Ya, siempre que estemos con esta tendencia, tenemos que considerar... Bueno, la tendencia puede cambiar en cualquier momento, es cierto. Pero mientras estemos dentro de la tendencia, tenemos que considerar como que estamos haciendo una jugada demasiado arriesgada. Esa es la sensación que nos tiene que dar. Entonces, nos tiene que preocupar e ir limitándole stop loss, irlo subiendo, irlo acotando, o salirnos antes de tiempo. Y ir cerrando parcialmente, por ejemplo, en la mitad del recorrido, en la 1.17.9 o 1.18.0. Cerrar parte del volumen que tenemos y dejar el otro volumen corriendo un poquito más. Ese tipo de estrategias tenemos que usarlas sobre todo cuando estamos con otra tendencia. Ahora, por gestión de riesgo, nos conviene más comprar. Sin embargo, el ideal, y cuando yo operaría más fuerte, sería que estuviera un poquito más arriba. cercano a esta zona de la 1.18.4 o 1.18.5 para buscar ventas. Ya, de momento, disculpen por el tema de gestión de riesgo, buscaría las alzas. Dólar-peso. Dólar-peso va a estar muy interesante, sobre todo en octubre. Ya lo hemos hablado muchísimas veces. Lo han declarado algunos operadores, la re-invial, Sura, etc. ¿Con respecto a qué? Que están hablando que septiembre va a ser como un mes casi de vacaciones. Literalmente han dicho eso algunos analistas. Y ya octubre se viene fuerte para el dólar-peso. Está en 7.70. Lo habíamos comentado yo la semana pasada. Hice un seminario con respecto al dólar. Hablé de los niveles, hablé del dólar-índex y del cobre. Y cómo todo esto argumentaba, más que nada, señales de alzas del dólar. Sumado a eso, a la noticia fundamental del tema de... ¿Cómo se llama esto de la votación? El apruebo y el rechazo. Plebiscito. Ahí sí. Entonces, sumado al tema del plebiscito, como si el tema del plebiscito no fuera suficiente y que esto de seguro va a meter presión en alzas del dólar. Además de eso, si nosotros vemos el dólar-índex, el RSI es talcista. Sin embargo, el precio aún no demuestra eso. ¿Ya? Y el cobre, el RSI está bajista y el precio es talcista. Por lo tanto, hay otra divergencia. Si el cobre cae, el dólar debería subir. Si el dólar-índex está mostrando divergencia y debería subir, esto también le da más a fuerza aún para que el dólar suba. ¿Ya? De hecho, la mayor parte de los analistas considera que el dólar debería subir. Ahora, ojo, no debemos darlo como algo 100% seguro. Porque todos los analistas están hablando de esto, de alza y todo, pero el mercado siempre se encarga de ganar sorpresa. Por lo tanto, siempre debemos tener stop loss, nunca jugarnos la vía en eso. Tener ciertos cuidados. ¿Ya? Eso es lo que debemos considerar. Pero, sin embargo, hay hartos argumentos para hablar de alza del dólar. Por tanto, yo buscaría entradas para el dólar. ¿Ya? Pero siempre con stop loss. Y los stop loss, si estamos en un más mediano plazo, tienen que estar en 7.60 hasta los 7.50. Y si no, tendríamos que usarlo en los mínimos diarios, en los mínimos de ayer o de hoy día. Ya, con respecto al dólar peso, que va a estar muy interesante. Recuerden que se viene el plebiscito y se viene la elección de Estados Unidos. Por lo tanto, esto va a afectar harto al dólar peso. El dólar index, lo habíamos remarcado el día de ayer, está marcando divergencia alcista. Ya, el R6 está mal, alcista, de lo que va a mostrar el precio. Por lo tanto, esto no habla de rupturas. Además de esto, ha hecho la ruptura del nivel de toda esta tendencia a la baja. Ya, por lo tanto, en el dólar index podemos ver que es muy probable que empiece a recuperar terreno. Y ojo que entonces también nos sirve para hablar del euro. Por lo tanto, el euro probablemente se empiece a depreciar, empiece a buscar caídas. Y el dólar se empiece a apreciar. Ya, lógicamente va a depender de las condiciones. Pero ante el coronavirus y lo que está pasando hoy día, es muy probable que Europa sea más golpeado que Estados Unidos, de momento al menos. Ya, por lo tanto, por eso vemos esta ruptura importante. Recordemos que cada vez que vamos al dólar index subiendo, los commodities lo pasan mal. En el caso del oro, que está cayendo. Sin embargo, ojo, que lo relevante es que el cierre de la vela, que es sobre los 1.900. Y es justamente lo que nos ha hecho. El cierre ayer que es 1.911 y ahora está en el cierre en 1.910. A pesar de que el panorama es bastante bajista para el oro, está mostrando caídas importantes, no está cerrando bajo los 1.900. Por tanto, hoy no podemos hablar de caídas importantes en cuanto al oro. Ya, suele testear esta zona de acá, que coincide con los de 78.6 de Fibonacci. Pero sin embargo, no logra cerrar en estos niveles de aquí, por tanto, es complejo. Si buscamos las compras, buscaría compras con stop loss bajo los niveles que está haciendo actualmente, bajo los 1.894. Sin embargo, el panorama, si el dólar continúa al alza, es muy probable que el oro continúe sus bajas. Ya, fíjense que aquí ya está marcando algunas tendencias. Por tanto, si vamos a parar al alza, agotemos el stop loss. Y si no, vayamos cerrando parte de las posiciones que sean perdedoras y no tengamos tanto riesgo, porque es probable que el dólar continúe su alza y esto podría golpear un poco el oro. Ya, en cuanto a caídas. Petróleo. Ya, petróleo está bajista. Ya, hay una nueva tormenta tropical que creo que se llama Beta, lo mencioné ayer. Tormenta tropical Beta, sin la memoria no es falla. Y esto podría afectar al Golfo de México. El Golfo de México es muy importante para la producción del West Texas y eso también arrastra a lo que hace el Brent. Ya, había algunas preocupaciones por alguna producción reactivada de Libia, si la marina no es falla. Y esto ha golpeado, y las caídas de mercado actualmente también han golpeado un poco el petróleo. Sin embargo, no ha perdido estos niveles de los 39. Por tanto, podríamos ver algunos rebotes. Ahora, si utilizamos más en el corto plazo, está aguantando estos precios. Ya, está aguantando estos niveles. Por tanto, podríamos perfectamente realizar alguna compra con un stop loss en nivel de 39.3, 39.25. Ya. O, en su defecto, usar las ventas para acompañar la tendencia y hacer los cortos poniendo stop loss sobre estos máximos que serían en los 40, 43. Ya, buscando caídas primero hasta este tema de estos niveles de los 38.9. Y si está rompiendo estos niveles, ahí podríamos buscar caídas mucho más grandes, ya. Buscar caídas hasta el 37.22. Ya. Esto podría verse como una corrección más técnica y todo, por supuesto, va a depender de lo que esté pasando. Puede que durante el día caiga o incluso hasta mañana, pero es muy probable que pasando los días quizá hay alguna reactivación y pueda subir nuevamente el precio por el tema de la tormenta. Ya que, ojo que, las tormentas a veces se desvían y todo, entonces muchas veces se habla mucho de las tormentas. Entonces, el mercado normalmente está asumiendo estas noticias cuando tormenta ya está, no cuando se acerca, porque a veces cambia la dirección y nunca llegan a la zona de producción de petróleo. Entonces, no suelen verse tan afectados. Vamos a revisar si hubiera alguna pregunta, porque no he visto nada de pregunta hoy. Alejandro Humano nos dice, no me llega el de la mañana. Perfecto, Alejandro. Mi correo es benjamin.castillo.xtv.com. Ya, yo me comunico contigo para solucionarlo, si no lo veo con tu asesor de inversiones. Ya, no estás pidiendo harto de la liberadora, lo vamos a ver, Jaime. Ah, Cristian Rojas nos pregunta por el tema del día de la batería. Cristian Rojas, esto es más que nada publicidad dada por Tesla, lo que pasa es que Tesla tiene pendiente algunos anuncios con respecto a sus baterías. Esto es importante a nivel mundial, más que nada porque las baterías que se están ocupando hoy día lo tenemos para todo, desde celulares hasta auto en el futuro. Por lo tanto, cuando se vaya avanzando, esto es importante. El impacto al mercado no sería tan grande en este momento. Ya, más que nada, ayudaría a Tesla, no sé, un poco anígola, algo por el estilo, pero así como relevante para el mercado en este momento, no es lo más importante. No es lo que el mercado está tomando más en cuenta, Cristian. Vale la pena estar atento, pero probablemente no tengamos cambio importante en índice. Ahora, si tú tienes alguna acción en particular, eso sí podría afectar dependiendo de lo que haga esa acción. Pero va a depender si utiliza ese tipo de energía. Si no, no serviría de mucho, por lo menos de momento. Pedro Supercazón nos dice, a mí no me llega el de cierre. Pedro, depende, si tú eres cliente plus o VIP, te debe llegar. Si tú no eres cliente plus o VIP, no te debe llegar. Si no es poder pasado, es poco probable, sí, pero coméntame, mándame un correo para que revisemos tu situación para ver si corresponde. Ya, Benjamín nos está hablando de un hombro cabeza a hombro en el euro dólar. ¿En qué temporal lo estás viendo, Benjamín? Benjamín. Ya, Pedro no dice que es plus, entonces le debería llegar. Benjamín si nos puede comentar en qué temporalidad viste el hombro cabeza a hombro. En H1, perfecto. No lo veo. No sé dónde lo estás viendo. ¿Te refieres a esto? ¿A ese hombro cabeza a hombro? Pero aquí tendría como dos hombros más. Ya, no me queda tan claro el hombro cabeza a hombro. Es que a mí, no sé si no lo estoy viendo mal o lo estoy viendo en un plazo más largo, pero no lo veo claro. O sea, no, para mí no está muy presente. Invertido con diagonal, tampoco lo encuentro. Ya, pues recuerda que el requisito es que los hombros sean más pequeños que la cabeza. A veces la cabeza está un poco clara, pero si no te ha hecho pic, caídas, pic, caídas, pic, caídas. Entonces no ha hecho como un hombro cabeza a hombro tan claro para mi gusto. ¿Ya? Quizás a veces soy un poco exigente con el hombro cabeza a hombro. Lo que pasa es que cuando hacíamos simulaciones de trading en la oficina, es una de las primeras figuras que se les enseñan a los clientes. Entonces, cuando los clientes llegaban a esos seminarios, veían hombros cabeza a hombro en todos lados. Ya, entonces, yo soy un poco como... Me cuesta un poco pillarlo. Si no es perfecto, no lo considero. Porque ya muchas veces uno veía ese criterio y la verdad que muchas veces no estaba tan presente el hombro cabeza a hombro. Ya. Me falta dólar real. Lo vamos a ver rápidamente. Dólar real no está marcando una tendencia a la baja porque el RCI está marcando máximos decrecientes. Y el precio no es tan claro. Ya, con respecto a esto. Sin embargo, el problema que estamos teniendo actualmente es que el dólar probablemente se aprecie. Es muy probable que esto presione un poco al alzada al dólar real buscando estos nuevos máximos. Ahora, históricamente el dólar real está dando muy buenas oportunidades porque está en precios muy, muy arriba. Históricamente es muy alto. Pero ¿de qué depende realmente este tipo de cambio? Más que nada del real. El real está por el suelo. De hecho, si uno incluso lo compara con el peso chileno, está muy, muy barato. Ya. O sea, por tanto, datos de inversiones conviene bien Brasil. No, en cuanto a desvalorización de divisas, la verdad es que el real brasileño ha estado muy golpeado. Entonces, básicamente este tipo de cambio te recomiendo para quien esté siguiendo el real brasileño. Sigue un poco más lo que está pasando en Brasil. En términos económicos. Porque es muy relevante que Brasil se recupere. Y esto podría hacer que el real brasileño y el dólar, contra el dólar por supuesto, empiece a caer de manera importante. Sin embargo, no es lo que ha pasado en Brasil. Aún no se recupera bien. Lo bueno sí es que todavía está respetando la tendencia. Puede restear estos niveles. Y si lo respeta, podríamos ver algunas caídas más relevantes. ¿Ya? Dólar mexicano. Dólar mexicano. Bueno, está cantada la tendencia. O sea, se ve clarita la línea. Perdón, ahí está. Está bajista, absolutamente bajista. Yo en este momento, de hecho, está bien bueno para venderse. Ojo que hay una recuperación bien fuerte. Más que nada por el dólar. Pero por tema de gestión de riesgo, yo en este momento me vendería. ¿Por qué? Porque pongo un stop loss en 21.52. Claro, es muy probable que pierda. Sí, porque el dólar está recuperando terreno. Puede ser. Pero el stop loss no es nada. Versus la potencial caída que estaría en toda esta zona de acá abajo. En los 29 o algo por el estilo. El premio por riesgo es muy superior. Si nos acostumbramos a operar siempre de esta manera. Aunque perdamos más veces de las que ganemos. Cuando ganemos, vamos a ganar muchísimo más. Y vamos a tener números verdes. Entonces, tenemos que estar de acostumbrarnos a operar de una manera que sea consistente. No siempre analizar excepciones. Porque yo estoy diciendo, ah, el dólar está subiendo ahora. Entonces, probablemente haga la ruptura a este nivel y no sé qué. Claro, puede que ahora sea la excepción. Pero tenemos que estar de acostumbrarnos a siempre buscar la gestión de riesgo. Que esa es la clave. Entonces, si siempre nos enfocamos en eso. Probablemente nos vaya bien. Y pase lo que veamos ahora de que si nos sale bien en este caso. Nos va a tomar el stop loss. Y el premio por riesgo va a ser bastante. O sea, lo voy a ilustrar para que después no digan que invento cosas. Acá, podemos ver un stop loss acá tranquilamente. Con espacio amplio. 21.61. Y sin embargo, el premio por riesgo es 1. Perdón. 2. Incluso un poquito más. Yo diría que como 2.5. Entonces, 1 a esas 2.5. Por lo tanto, la gestión de riesgo está buena. ¿Ya? Ahora, por temas fundamentales. Es probable que el dólar recupere terreno. Y esto presione un poco la baja al mexicano. Pero esperaría a comprarme cuando supera este nivel. No me compraría ahora. ¿Ya? Cuando se supera este nivel. Podría entrar en compra y buscar alza importante. Buscando testeo de toda esta zona de acá. De los 22.4. O algo por el estilo. Sin embargo, si uno supera esta línea naranja. No hay mucho que hacer. Y finalmente vamos a ver con la libra dólar. No sé si me quedó algo mal en el tintero. Ya. A ver. La libra ha estado muy extraña. ¿Por qué? Porque. A ver. Salió un buen noticio con el Brexit. Eso fortalece la libra. Salió más noticias con respecto a la tasa de interés. Porque se está hablando de tasa de interés negativa. Por tanto, ha estado en volatilidad. No está muy clara la tendencia en este momento. Ya. Sin embargo, está aguantando toda esta zona. Este nivel de los 1.27.5. O algo por el estilo. Aprox. Es un nivel importante. Si notamos. Tiene toda esta zona de mínimos. Y esta zona de máximos. Ya. Miren. Esta zona. Para que vean. Vuelta acá. A toda esta zona. Ya. Vuelta acá. A toda esta zona. No significa que no la vaya a romper. Claro que la rompe. Pero miren. Miren cuántas veces en esta misma línea que es la que está ahora. No. Ahí no. Ha testeado. Miren acá nuevamente. Es una zona que como un monte marca máximos y mínimos. Importante. Y lo respeta bastante bien. Está testeando esa zona de manera bastante importante. Ya. Fíjense que aquí hizo una especie de ruptura falsa. Una vela muy muy fea. Con mucha sombra. Mucha cola. Y sin embargo se dio la vuelta. ¿Qué haría yo en este momento? De acuerdo a lo que estoy apreciando por las velas. Buscaría compras con stop loss bajo los niveles del 1.27.4. Ya. Incluso si nos gusta un stop loss con mucho rango. Buscaría stop loss bajo esta cola o esta sombra. De esta vela. Que está en el mínimo. Que está en. Exactamente en. 1.27.0. Ya. El 1.27.0. Buscando recuperaciones. Ya. Sin embargo estamos con esta tendencia. Así que ojo. Buscando recuperaciones. Primero este nivel de máximo. Que sería el 1.29.8. Casi el 1.30. Ya. Como primer objetivo. Incluso podríamos buscar un objetivo más mediano. Pero estaría bueno ese objetivo. ¿Por qué? Por gestión de riesgo. Ahora. Si queremos entrar en compra. Podríamos esperar algunos minutos. A ver si testea nuevamente esta zona. Y empieza la ruptura. Si empiezan las caídas fuertes. Por supuesto que está muy bueno para venderse. Stop loss en 1.28.7. Y. La venta puede ser. Tenemos muchísimos precios hacia abajo. Ya. Básicamente porque decimos que. Siempre predomina la tendencia. De más corto plazo. Y la tendencia a más corto plazo. Es esta. O es esta la más corto plazo. Por decirlo de alguna forma. Ya. Así que tenemos que tener ese cuidado. Si vamos a parar con la tendencia. Está bien. Pero con el stop loss. Sí o sí. Primero que todo. Y ojalá acotado. Ya. Eso con respecto. A la libra dólar. De qué va a depender. Bueno. De cómo se va desempeñando el Brexit. De cómo va afectando la economía. El tema del cierre. Cómo funciona el dólar. Ya. Quizás con los aumentos del dólar index. Esto presionaría un poco la libra a caídas. Ya. Pero también va a depender de lo que pase con el Brexit. Ya. Así que. Eso sigo por el día de hoy. Ya estamos. La hora. De hecho me pasé un poquito. Les pido disculpas por eso. Cualquier cosa. Me pueden contactar por correo. No hay problema. Yo los derivo. O los puedo tener yo. Dependiendo de. De. A quién estén asignados. Y por supuesto. Nos volvemos a encontrar mañana por la mañana. En otro seminario de la apertura de mercado. Que esté muy bien.